Todos seguimos en carrera, hermano, cada vez más entusiasmados, cada vez con más ganas, cada vez más convencidos que a San Juan le hace falta previsibilidad, le hace falta un gobierno que piense en la gente, un gobierno que tenga como prioridad la defensa de los intereses de nuestro pueblo. ¿Qué nos entusiasma? Todo, me entusiasma a nuestros compañeros, la gente, los amigos que vienen ahí, mire, esto me entusiasma, la mística, el amor, el coraje, las ganas, la decisión irrevocable de que nos va a ir bien el 2, de que San Juan tiene que progresar, que los sanjuaninos queremos vivir mejor y que los sanjuaninos nos merecemos otra provincia, otra provincia mejor, la provincia donde repitamos algunas cosas que hicimos, por eso lo decimos, y que tenga que ver con un programa que está escrito, está en internet, se puede ver, y nos comprometemos a eso. ¿Qué evaluación hacen con respecto a todo lo que ha pasado? ¿Qué conceptos tienen con respecto a los resultados que hicieron en Cauce? La verdad que creemos que se municipalizó la elección, entonces no fueron elecciones provinciales, fueron municipales, donde cada intendente jugó un partido importante, fue el tipo que defendía su puesto, iba por la reelección, o iba como candidato a diputado provincial, entonces como que se desvirtuó la elección provincial. Hoy, primera vez en la historia de las provincias argentinas, se elige gobernador y vice, nada más, y fíjese que la constitución dice que hay que elegir gobernador con diputados provinciales, de manera que, bueno, pero ya está, la única verdad, la realidad, hay que votar el 2 de julio, los invitamos a todos. Claro, el 2 de julio tiene que ganar San Juan, y nosotros creemos que para que gane San Juan, tiene que salir primero la lista San Juan vuelve. Más allá de lo que nos mencionan nosotros los medios, ¿cuál es el mensaje para los causeteros que están escuchando? Hay que decir a los causeteros que el 2 de julio es una gran oportunidad, que en democracia tenemos ese sagrado y sublime derecho de votar, de elegir y ser elegido, en este caso de elegir, que elijan lo mejor, elijan lo que crean que va a servir para crecer, para tener oportunidades los jóvenes, para tener oportunidad la familia de tener vivienda, para tener oportunidad de tener mejor seguridad, oportunidad de tener mejor salud, un Estado presente que ayude, y un Estado presente que con los más, con los que menos tienen, sea bien solidario, ¿no? Esa es lo que creemos que a San Juan le falta, y le pedimos a los causeteros que lo puedan hacer. Tenemos que enfocarnos en lo que va a pasar el 2 de julio, pero no podemos dejar de pensar también qué puede ocurrir más adelante, qué conceptos tiene con lo que ocurre a nivel nacional, y todo lo que se ha presentado. Ah, bueno, tiene que pasar todavía mucha agua bajo el puente, ¿no? Bueno, acá el gobierno provincial decidió provincializar la elección, por eso la adelantó, y bueno, pero se metió ahí en medio del calendario, se alargó, se... Bueno, y aparece esta cuestión nacional, nosotros creemos que todavía tiene que pasar mucha agua bajo el puente, vamos a conversar bien el tema y vamos a tomar una decisión. Gran Majo, ¿cómo vamos encarando esta campaña? ¿Cómo le va? ¿Cómo andas? Bueno, muchas gracias. Bueno, muy contento de visitar nuevamente Causete junto a José Luis, y poder seguir cerrando con los vecinos del lugar. ¿Qué le vamos a decir al vecino? Que nos acompañe, que se exprese el 2 de julio, como lo decía José Luis, la elección anterior ha sido una elección netamente municipal, hoy se elige gobernador y vice, y todos sabemos lo que hizo el flaco por San Juan y por Causete, cuando fue gobernador, y obviamente que lo queremos hacer y mucho mejor, con todas las necesidades que tiene Causete, ¿no? El problema habitacional, el problema de la seguridad, el problema de la salud, el problema que tienen acá en el mismo hospital, que muchos vecinos nos planteaban, que para tener familia hay que tener que irse al hospital Rawson. Y bueno, esas son las cosas que no podemos permitir, o que para que puedan ser atendidos hay que sacar un número y esperar a las 2, 3 de la mañana. Bueno, esas cuestiones tienen que ver con el gobierno provincial, y esas cosas se resuelven de la gobernación, como por ejemplo, ¿no? Bueno, mucha suerte que la gente los reciba y puedan ir escuchando sus proyectos y sus promesas de todo lo que tienen después del 2 de julio. Bueno, muchas gracias a usted. Muchas gracias, muchas gracias, y está fresquito.